No vive con la gente Y no venga a hacer caso Si le saque la estrella Que no dice, no confía Por eso se rodea de amiguitos todos los días Nena que está pequeño en chamaquita Que tal amigos de Locos por el Craudio Nos encontramos esta pick up Que es una sierra 1990 Del municipio de Camachalco En el estado de Puebla Y esta es la manera en la que el propietario Presenta su equipo de sonido Para competir en Open Show Aquí para los medios fabricaron Varias cajas acústicas Por ejemplo en la de abajo Encontramos dos medios Massive Y dos DS-18 Y están alimentados por este Amplificador Acoustic Y para los medios que están en las cajas de arriba Que son tres sets De la marca mexicana Suono Esos tres sets de medios Suono Están alimentados por este amplificador También Suono De cuatro canales Y vean la caja acústica Es ventilada Tiene el port del lado de la cabina Y le montaron cuatro subwoofers Rock series De 1250 watts RMS Cada uno de ellos Son de la serie OS Y están alimentados por este amplificador También rock series Que es el modelo RKS UL 3000.1 Y aquí vamos a ver el port Ese es el port por el que se inyecta todo el bajeo A la cabina de esta pick up Sierra Y aquí también ya están luciendo Algunos de los trofeos Que se ha ganado esta camioneta Hasta aquí nos cayeron de sorpresa Las cercanas Vamos a dejar que se tomen unas fotos Con la camioneta Y ahorita hacemos una prueba De sonido Para que vean cómo se desempeña Este equipo de Carable Este equipo de Carable Y amigos de Locos por el Caraudio Tengo un saludo para Luis Eduardo De Locos por el Caraudio Un saludo y un beso para ti Luis Gracias por seguirnos Somos locos por el Caraudio Público presente aquí está sonando ¡Gracias!